Garantizar el derecho al cuidado significa exigir al menos tres ámbitos de protección por parte del derecho. En primer lugar, los sujetos obligados según el marco normativo. En segundo lugar, la protección de los derechos de las personas cuidadoras. Y en tercer lugar, un sistema público de cuidados que incluya, por un lado, los centros públicos, residencias y por otro lado también el servicio de atención domiciliaria. Todo ello debe hacerse, obviamente, desde una perspectiva feminista, considerando que han sido las mujeres quienes con su esfuerzo y dedicación a lo largo de sus vidas han procurado que la vida de los demás fuese digna. Y por eso, justamente, ese ha sido el factor que les ha colocado en una posición superdiscriminada. Por ello, el cuidado debe ser universal y corresponsable. Y para ello es preciso reconocer un derecho al cuidado que sea fundamental, y de naturaleza prestacional también y de configuración legal, disponiendo, además, de todas las garantías jurisdiccionales de nuestro sistema jurídico.